Dijo Jesús, yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. La rosa blanca que estaremos entregando este viernes será para absorber los malos espíritus, todo tipo de brujerías, si le hicieron mal de ojo, salaciones, envidia, problemas espirituales, enfermedades y todo lo que atormenta en su casa, para que después pueda renacer la paz y armonía en su hogar. Asista y llévese la rosa de la protección, para que arranque de raíz todo lo malo que tenga en su casa. Porque esa rosa blanca es el Señor Jesús quien por la fe estará protegiendo a usted, a su familia y a su casa. Viernes en la Iglesia Universal más cercana a usted. Viernes en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días.